Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí con Lisbeth y me está pidiendo que le cuente el cuento de los perritos virtuales. Entonces, acá en YouTube va sin cortes, acá con Lisbeth va a ser solo mi voz, porque va a ser para el audio-cuento. Entonces, ahí les va. Bueno, un día Tobías, que tan solo había cumplido un año de edad, estaba desesperadamente buscando a dónde comer, a sus amigos humanos que le daban comida. Pasó por el puesto de Don Pepe y estaba cerrado. Pasó por la casa de Doña Chona y no había arroz afuera en el plato donde generalmente le daban de comer. Ni siquiera había agua en la calle. Él estaba hambriento y decidió caminar unas cuadras más y visitar a su amiga Natasha. Natasha es una Doberman que está encerrada en una llantera. Casi todos los días Natasha se encuentra amarrada al fondo de la llantera mientras el negocio está abierto. Pero en esta ocasión le llamó a Tobías la atención que Natasha estaba suelta y corriendo por toda la llantera. Se acercó y le dijo, hola Natasha, qué milagro que no estés amarrada. Sí, Tobías, ¿cómo has estado, amiguito? Pues, la mera verdad, me duele mi pancita. No encuentro a ninguno de mis amigos humanos que me dan de comer. Ay, Tobías, ¿qué no sabes que cada año los humanos desaparecen una o dos semanas y luego regresan con la piel más oscura y súper cansados? Lo llaman vacaciones, me parece. ¿Y eso significa que desaparecieron mis amigos? No, 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 volverán. Es solo que se van y luego regresan. Pero es que yo no sabía eso, apenas tengo un año de edad. Sí, eres jovencito. ¿Y los humanos? ¿Dónde naciste? ¿Por qué no regresas con ellos? Nah, ellos no me quieren. Cuando era pequeñito sí me chiqueaban mucho. Me volteaban y me rascaban la panza. Cómo me gustaba mover mi patita y ellos se reían. Luego fui creciendo y me empecé a hacer pipí en la cama. Y luego me empezaron a gustar las nenas. Y empecé a escaparme cada vez que olía a una perra en celo. Pero a ellos no les gustaba eso. Y poco a poco noté que ya no me abrían la puerta cuando llegaba a casa. Y llegaba con mucha hambre. Aparte, me asustaban otros perros que venían también por las hembras. Una vez casi hasta me muerden la oreja. Se me quedó gacha. Pero el chiste de esto es que un día simplemente ya no abrieron la puerta. Así que empecé a hacerme de otros amigos humanos para poder sobrevivir. Ay, Tobías. Lo que sucedió contigo se llama crueldad animal. Y lo que hicieron es rompieron la ley de protección animal. Ah, caramba. ¿Y qué es eso de ley de protección animal? Pues, mira. Yo creo que Fifi, ella va a saber más sobre esto. Ya que su humano es un abogado animalista. Lo escucho hablando con mi humano aquí en la llantera cuando trae su Rolls Royce. Oh, sí conozco a Fifi, la conocí en la línea verde. Una vez su nana o humana que la traía se puso a coquetear con unas personas y la dejó amarrada a un árbol. Fue cuando me acerqué y me la presenté. Es una nena preciosa. Ay, Tobías. Es una French Poodle. Y lo más probable es que ella esté esterilizada. Y creo que eso me pasó a mí. Entonces, este... Pues, y de pura casualidad, Natasha, ¿no tendrás algunas croquetitas por ahí que te sobren? Pues, de hecho, sí, sí tengo. Porque como nunca me sacan y nunca hago ejercicio, me dan demasiado de comer. Déjame, traigo el plato. Natasha va al fondo, recoge su plato con el hocico, lo lleva hasta la reja y vuelca el plato para que las croquetas redondas rueden por debajo de la reja donde Tobías ávidamente empieza a tragárselos. Ay, qué rico. Ya no me duele tanto mi pancita. Y le dice Natasha a Tobías. Oye, ¿y cómo le haces para que los humanos te den de comer? Ay, muy fácil. Nada más le suelto esta mirada. Y pone los ojos fijos mirando hacia arriba. Natasha, como hipnotizada ante esa mirada, va al fondo, mueve su colchón, saca un hueso y regresa y se lo da a Tobías. De pronto recapacita cuando ve al cachorrito comiéndose su hueso y dice, ay, vaya que es efectiva esa mirada. Yo estaba guardando ese hueso para el rato. Pero está muy rico. Te agradezco, Natasha. Pues puedes venir todos los días si gustas, ya que los humanos van a tardar una semana más en volver. Y siempre me sobran croquetas. Muchas gracias, amiga. Por lo pronto, yo creo que voy a investigar sobre eso de la ley de protección animal, dices. Cortifí, sirve de que la visito. Hace mucho que no la veo. Está bien, me la saludas. Hace mucho que no vienen. Yo creo que mi humano le arregló muy bien el carro porque normalmente chateamos cuando ella está adentro y yo estoy aquí afuera. No sé por qué los humanos son tan groseros que siempre nos están callando cuando estamos teniendo una conversación los perros. Bueno, nos vemos, Natasha. Muchas gracias. Tobias agarra su camino y eventualmente llega a la casa de Fifi, donde se ve la gran reja con el jardín y empieza a ladrar afuera. Fifi, Fifi. Wow, 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 wow. Fifi, Fifi. Wow, 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 wow. En Fifi se levanta de su cama en forma de castillo, ya que es toda una princesa. Ella es una French Poodle con su corte de pelo hermoso y se estira y se acerca al balcón y al ver a Tobias se emociona y empieza. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, Tobias! ¡No te vayas! ¡Toma, toma, 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 toma! Entonces regresa, cruza la puerta, decide regresarse inmediatamente, toma uno de sus recompensas de carnaza y baja las escaleras. Escupe la recompensa junto a la puerta y se pone a ladrar hasta que la cocinera sale y le abre la puerta. Entonces llega Fifi hasta la reja y saluda a Tobias. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! Quería hablar contigo. Acabo de ver a Natasha. Por cierto, te manda saludos. ¡Oh, sí, mi amiga Natasha, tan linda! Nada más que nuestros humanos son muy groseros. Siempre se la pasan interrumpiendo nuestras conversaciones cuando voy al taller. Sí, eso me comentó. ¡Ah, mira, Tobias! ¡Te traje esto! Y le entrega a través de la reja la recompensa de carnaza. Bueno, Tobias mira ese objeto y se le queda mirando a Fifi sin saber qué hacer con él. Fifi le dice, ¡Adelante! ¡Cómetelo! ¡Muérdelo! ¡Es muy bueno para limpiar tus dientes! Tobias se queda un poco callado y de pronto le dice, ¡O sea, que me apesta la boca! ¡No, no, no! Solamente digo que sirve para limpiar los dientes, pero está rico. Mi humano cada rato me lo da. Entonces, Tobias lo prueba. ¡Mmm! ¡Chicloso! ¡Mmm! ¡Gracias! A ver, Tobias, pláticame. ¿Qué ha pasado? Ya hace mucho que no te veo. Pues, ¿te acuerdas la última vez que vine? Mmm, sí, ya se fue hace varios meses. Si tu chofer estaba lavando el carro afuera y yo empecé a ladrar y me aventó la manguera y me mojó todito. Pasó unos días y no se me quitaba el frío y empecé a perder el apetito, empecé a adelgazar. Después de una semana no me veía como me veo ahorita. Se me veían las costillitas y los huesitos de la cadera. Tenía mucho frío y ya no tenía hambre. Se me empezaron a salir muchas lagañas. Y en eso pasó una mujer. Creo que la llaman Liz Rescatista. Y me vio y dijo, ¡Ay, mi chico, besito, besito, vente para acá! Me tomó entre sus brazos y me cargó un largo, largo rato. Me llevó a su casa. En esa casa había muchos perritos. Todos habían sido recogidos de la calle, igual que yo. Y muchos estaban enfermitos. Había hasta una perrita que ya no tenía dos patitas. Las de atrás y caminaba con un tipo de silla con ruedas. No me digas qué barbaridad. Sí, también había muchos gatitos. Y pues Liz me dio su herito y me dio pastillitas y vitamina y muchas inyecciones. Que la verdad, sí dolían. Pero yo me dejaba porque me sentía muy mal. Poco a poco, empecé a recuperar la fuerza. Y empecé a comer. Y lo que más me gustaba era cuando Liz me aplaudía cuando comía y me hacía fiesta. Me sentí muy amado, fíjate. Me recordó a mi primera familia. Pero más bonito. Y luego un día, ya estaba gordito de nuevo. Liz me dijo que íbamos a salir a pasear. Me llevó a un lugar donde había muchos perros. Y todos estaban ladrando. Iban entrando por una puerta. Y luego salían dormidos. Pues ahí me dieron otra inyección. Y salí dormido. Cuando desperté, estaba en la casa de Liz. Y se me empezaron a quitar las ganas de buscar las nenas, fíjate. Creo que lo llaman ser esterilizado. Pero no entiendo bien bien qué fue lo que me pasó. Aquí entrenos. Si me dolía mucho, calla abajo. Pero, en fin, pasó el tiempo y más perritos llegaron con Liz. Y yo ya estaba sano. Ya estaba tan gordito como ahorita. Y lo que pasó fue que Liz me tuvo que dejar ir. Porque nadie quería adoptarme, dice ella. Entonces empecé a hacerme de mis amigos y decidí ser ambivalente y sobrevivir en la calle. Ay, Tobías, qué historia tan triste. Qué bueno que tú llegaste a manos de un rescatista y no que te haya recogido la perrera. ¿Qué es eso de la perrera? Ay, yo creo que el que te lo pueda explicar mejor es mi vecino Walter. Él terminó en la perrera. Bueno, pero bueno, antes que nada, ¿qué venías a preguntarme? Bueno, Natasha mencionó algo sobre ley de protección animal. ¿Qué significa? Pues, la ley es algo que todos tienen que acatar. Y, como una regla. Y protección animal es eso. Perdón. Un momento. Es eso. Es gente que protege a los animales. O una regla que nos protege. De que nos abandonen, de que nos maltraten, de que nos lastimen, de que nos maten. Y, por eso, a los perritos como tú, se los llaman perritos comunitarios. Oh, vaya. Oye, pero, ahora me dejaste intrigado con eso de la perrera. Sí, tienes que tener mucho cuidado. Pasan camionetas blancas, con jaulas atrás. Y salen tipos que agarran a los perritos. Y nunca más los volvemos a ver. Pero Walter dijo que él fue agarrado, fue llevado a la perrera. Y regresó. Porque es fino. ¿Walter es el Basset Houndo Recudo que está aquí al lado? El viejito. Así es. Hmm. Yo creo que quiero saber qué pasa sucede en la perrera. Bueno, Fifi, gracias por la recompensa y nos vemos pronto. Sí, Tobias, no te pierdas, ¿eh? Ya despedimos al chofer. Ay, qué bueno. Nos vemos. Bye. Fifi regresa a su cuarto, muy feliz de haber tenido una visita con su viejo amigo, mientras Tobias cruza la calle y se asoma por la reja. Alcanza a ver a un perro largo, largo y grande, grande, pero chaparro, chaparro, que tiene las orejas solamente saliendo de un agujero. Y toda la cara metida. Dice, disculpe, señor Walter. Sí, ¿qué pasa? Eh, ¿podría platicar con usted un momento? El perro saca la cabeza del hoyo y se voltea a ver a Tobias. Y dice, espérame tantito. Vuelve a asomarse hacia el hoyo y dice, ay, ardilla necia, pronto regresaré para casarte. Quédate en tu agujero y sale lentamente, camina, con todos sus pellejos moviéndose de lado a lado y se acerca a la reja donde toma asiento y se acuesta. Sí, jovencito. Adelante. ¿Qué es lo que usted trae aquí? Ah, es que estaba platicando con Natancha y luego ella me mandó con Fifi. Y luego Fifi mencionó algo que es una experiencia que usted tuvo y tengo mucho interés. ¿De qué estás hablando? De, de la perrera. Oh, me la mencionas. Qué horror. ¿Estaba yo persiguiendo a esta necia ardilla que insiste en cruzar por mi corral y robarse mis croquetas? Cuando noté que la reja estaba abierta, la ardilla salió corriendo por la calle y yo me fui tras de ella. Pero la muy tramposa trepaba de árbol en árbol. Entonces, yo como tengo muy buen olfato, me fui de árbol en árbol siguiéndola. De pronto, sentí que un lazo cubría mi cuello y por más que jalé y traté hasta de morder, terminé dentro de una jaula. Después de un largo viaje, me agarraron y me metieron junto a otros quince perros en unas jaulas en un lugar llamado Ferrera. No todos los que estaban ahí salieron. A mí me pusieron aparte. Y después de unos dos o tres días, aparecieron mis dueños. Estaban felices de verme, pero también estaban enlocados porque creo que les aplicaron algo llamado multa. Ignoro de qué se trata. En fin, me lo seguían diciendo. Para que haya valido a la multa, Walter. Entonces, lo que sí vi es que muchos perritos que llegan ahí ya estaban enfermos. Y otros, pues simplemente enfermaron ahí. Cada dos o tres días, abrían la puerta, se llevaban a los perritos y jamás los volvíamos a ver. ¡Ay, qué miedo me está dando esto! No me gusta nada. ¡Ay, bueno! ¿Y por qué crees que te dejaron salir a ti? No, no fui solo yo. Allí en la perrera separaban a los perros que llaman de raza. Los perros finos. Y venía una persona y se los llevaban, aunque no fueran sus dueños. Y los perros que no eran de raza, los cruzados, son los que metían a la jaula. Y esos son los que desaparecieron. ¡Ah, caramba! ¿Qué significa eso de tener raza? ¿Yo tendré raza? ¡Ah, qué miedo! ¿Y qué pasa si soy cruzado y me agarra la perrera? Entonces, te aseguro que no la contarás. ¡Oh! ¡Guau! ¿Cómo puedo averiguar si soy de raza? Bueno, aquí a la vuelta hay una tienda. Y arriba hay un perro que se llama Solo Vino. Es un perro sin raza. Pero cada vez que pasamos los perros con raza, se la pasa preguntándonos ¿Para qué sirve nuestra raza y qué es lo que hacemos? Así que supongo que él debería de ser con quien debas de ir para que te explique lo de las razas. Ok, Solo Vino, la tienda, la vuelta. Ok, muchas gracias, señor Walter. No hay de qué, joven. Y Walter se da la vuelta, regresa al agujero y dice ¡Ey, ardilla, ya volví! Y se echa con la cabeza dentro del agujero. Tobía se le queda mirando unos minutos y dice ¡Ah, ok! Y se va. Da la vuelta buscando la tienda y en eso, escucha los ladridos de un perro. ¡Oye, oye, oye! ¡Tú, tú! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey, ey! ¡Voltea a verme! ¡Quiero saber si eres de raza! Usted ha de ser Solo Vino. ¡Ah, Tobías! ¿Cómo has estado? ¿Nos conocemos? ¡Tobías! Yo soy tu hermano. Mami Calle es nuestra mamá. ¿Mami Calle? Los recuerdos de Tobías lo llevaron a la teta de su madre, donde él y sus ocho hermanitos se golpeaban unos a otros para llegar a una de las tetas y poder alimentarse. Como que no te recuerdo a ti. Es que yo soy de una camada anterior. Pero yo sí te recuerdo. Te llevo seis meses. ¡Oh! Entonces, si tú no tienes raza y somos de la misma madre, ¿yo también soy cruzado? ¡Sí, por supuesto! ¡Ay! ¿Qué te preocupa? Los perros cruzados somos mucho más sanos. ¿Vieras todos los problemas que tienen los perros con raza? Que la displasia de cardera, que ya se quedaron ciegos. Hay algunos hasta sordos, que por más que les ladro, no me contestan. Eh... Especialmente los snausers blancos. ¡Uf! Eh... Y luego, aparte de eso, nosotros estamos hechos para sobrevivir. Sí, pero no si nos agarra la perrera. Bueno, esa ya es otra historia. Eh... En fin. ¿Qué es lo que quieres saber? Pues, quería saber si era de raza. Ya me lo confirmaste. Ahora lo que quiero saber es... ¿Dónde estás, mami? Ah... Ok. La última vez que la vi, estaba a punto de parir y me dijo que iba a ser sumido en la línea verde, en unos juegos, debajo de una resbaladilla. Si caminas para el norte, unos... ¿Qué será? 500 metros, más o menos por ahí la vas a encontrar. ¿En serio? ¡Qué emoción! Voy a poder ver a mi mami de nuevo. ¿Y dices que tal vez tengamos más hermanitos? Sí, ya estaba muy panzona. Eh... De seguro, ya nacieron. Muy bien, voy a ir a verla. Entonces Tobías toma dirección hacia la línea verde y empieza a buscar debajo de todos los juegos. Después de un ratito, escuchó un gruñido bajo. ¿Quién anda ahí? Tengo cachorros y lo dura de protegerlos. ¿Tú eres mami calle? Sí. ¿Quién eres tú? Pues, soy tu bebé, Tobías. ¡Tobías! ¡Eres tú! ¡Ay, mi amor! ¡Qué grande te has puesto! Bueno, eres más chaparro que yo, pero tu papá era bastante chaparrito. Mami. Oye, mami, ¿puedo ver a mis hermanitos? No te acerques mucho. Y ya, Tobías se acerca y cuenta siete hermanitos. ¡Qué bonitos están, mami! Pero, tampoco son de raza, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que sean de raza? Porque me acabo de enterar que hay un camión que recoge perros sin raza y se los llevan a un lugar horrible que se llama La Perrera. Y ahí ya no salen. ¡Oh! ¡Qué bueno que me dices! Sí he visto un par de veces esa camioneta llevando perros. Yo pensé que era un taxi. No, mami, tienes que tener cuidado. Está bien, Tobías. Voy a tomarlo muy en cuenta. Las siguientes semanas, Tobías siguió visitando a mami, llevándole comida y hasta de las recompensas que Titi le daba. Las guardaba y se las daba a mami. Poco a poco mami empezó a engordar y le ayudó para darle leche a sus bebés. Pero un día mami desapareció. Ni ella ni los cachorros estaban en ninguna parte. Y eso que los cachorritos ya habían abierto los ojos y estaban empezando a caminar. A Tobías le gustaba sentarse junto a ellos y mordisquearlos cuando se acercaban y dejar que ellos le mordieran la cola y las patas. Esto impactó mucho a Tobías. No sabía qué hacer así que decidió recurrir a la única persona que conocía que podía ayudarle. Caminó hasta la casa de Liz Joyitas, se paró afuera y con todas sus fuerzas empezó a ladrar. ¡Guau, guau, Lizal! ¡Guau, guau, Lizal! Hasta que finalmente Liz se asomó. Reconoció a Tobías y bajó y le dijo ¿Qué te pasa, chaparrito? porque ella no recuerda los nombres. Ella, los nombres son descripciones y llamaba a Tobías como chaparrito. ¡Guau, guau, guau! Y Tobías empezó a alejarse de Liz y regresaba por ella hasta que Liz entendió que Tobías tenía una emergencia y empezó a caminar tras de él. Caminaron un largo rato, Liz casi se rinde, pero Tobías volvía por ella y la regresaba. Tobías mientras tanto le preguntaba a todos los perros en el camino dónde quedaba la perrera y los perros le decían para dónde había pasado la camioneta blanca hasta que finalmente llegaron a una barda blanca, grande. Liz se quedó parada afuera, impactada. El perrito podía oler a mami calle y a los cachorros adentro e intentaba entrar. Liz lo detenía y le decía ¡No! ¿Qué estás haciendo? Tobías trataba de entrar así que Liz lo tomó en sus brazos y entró y preguntó de pura casualidad ¿puedo ver a los perros que hayan llegado? Es que mi perrito insiste en entrar aquí y creo que tal vez alguien que él conoce esté aquí adentro. La dejaron entrar. Tobías entró, olió cada una de las jaulas y finalmente encontró la jaula donde se encontraba mami calle con los siete cachorritos. las personas que estaban en la perrera decían que mami calle era una perra agresiva y que la iban a sacrificar. Liz les dijo por favor no la sacrifiquen déjenme entrar a la jaula y yo la saco. Lentamente se introdujo a la jaula y a puro convencimiento y Tobías afuera diciéndole mami ella es la que me ayudó déjate agarrar para que no te sacrifiquen por favor mamá. Liz hizo que mami calle entendiera tomó a los cachorros le pasaron una caja donde los colocó y luego le puso una correa a mami calle en el cuello y salió y la siguió. Así fue como Tobías logró salvar a mami calle de la perrera gracias a su amiga rescatista Liz. Y finalmente todos los cachorritos mami calle y Tobías se fueron a vivir al nuevo refugio de Liz donde había más espacio y donde todos los cachorritos que necesitan ayuda pueden encontrar un final feliz. Fin. Espero que lo hayan podido oír allá si no de todas maneras Liz lo va a editar y lo voy a publicar y lo voy a subir. Evita porque duró media hora uno quince minutos y el otro trece casi cincuenta. Es que es un cuento largo. Igual a lo mejor lo vamos a hacer en dos partes. Posiblemente dos partes. Pues a ver qué pasa. Bueno amigos espero que hayan disfrutado de cómo es el cuento de los perritos virtuales ya hemos platicado en los en vivos estos son este es Tobías este es Natasha Fifi Walter y Solovino. fotografías de perritos de esas razas? Sé dónde hay si hay dónde hay unos no pero en sí también fotos ok porque conforme va a ir contando la historia van a ir saliendo focitos focitos pero como la historia es muy larga no puede nomás se ver una foto y así ok y así de perritos a lo mejor cuando Tobías estaba flaquito poner una fotografía de un perrito más o menos parecido pero flaquito pues no tienes fotos de de moca cuando la se utilizamos se adelgazó mucho voy a checar para estar subiendo como fotos pues este este cuento está muy bonita esa historia siempre me hace chillar sí estaba a punto de chillar este ese es un cuento que yo le escribí a Liz basado en mis perritos virtuales es que ella me platicaba de y le digo haz una historia es que es para hacer una historia sí pues nunca la he hecho pero sí vas a ver qué la voy a hacer le digo una historia ah porque decía ella cuando tenía sus historias cada uno tenía un juego un juego sí pero le dije por favor hazme el favor de hacer una historia un cuento que todos se enlacen y se conozcan sí ¿verdad? sí y me dicen ya la hice ya todos se conocieron exacto estábamos escribiéndola este y ahorita pues ya nos vamos directamente a a la narración entonces espero que les haya gustado espero que me haya salido bien sí traté de de recordar todos los elementos quizá no quizá no en el orden en el que estaban originalmente pero pero sí trato de meter todos los elementos en la historia bueno amigos pues ahí me pueden dejar un comentario y próximamente Liz se va a encargar de hacer la edición y el video para rápido tenerlo así y el video subirá ahí a YouTube que es donde más en YouTube sí la puedo hacer larga podemos hacer un audiolibro ya con eso ¿no? en YouTube sí la puedo hacer larga sin cortes porque YouTube deja subir a buen tiempo en los otros vamos a tener que hacer parte 1 parte 2 parte 3 exacto pero para YouTube sí se puede hacer completo y fíjense si llega a haber algún tipo de monetización sobre este audiolibro se va a hacer libro se va a hacer libro no vamos y aparte de eso los ingresos son para alimentar a perros en refugios y perros callejeros pero ¿existe que en algún momento hacer el libro? sí para concientizar incluso para ir a las escuelas sí y agregar los juegos y eso para que haya más conciencia social de parte de los de los niños porque con amor es fácil cuidarlos ellos te aman a ti incondicionalmente recuerden eso entonces voy a dejar a Liz a que limpie yo también tengo popis que taclear tenemos mucho trabajo mucho trabajo nos vemos bueno nos vemos próximamente este video sale nos vemos Liz cuídate bye y yo chicos nos vamos a casa bye 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 bye